Ella baila como la brisa El mar se mueve con su carrera Su carrera bonita Y llama las nubes con su mirada Yo vine a ser, como vine a ser Crezco y cambio, cambio y crezco Mi cuerpo es fuego, mi alma es agua Yo soy mi creación Walking through space and time Walking through space and time I am peace and heart, I am once in my mind Walking through space and time I'll be coming Hey, 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 hey Ella baila como la brisa Ella baila, ella baila El mar se mueve con su carrera Smile for the world to see El mar se mueve con su carrera Swing and down, swing and down Y llama las nubes con su mirada Awaken is the spirit within Aware of the power she holds With beauty and grace, strength and ability She commands the world throughout her And in her mind she's the queen Walking through space and time Walking through space and time I am what's in my mind Walking through space and time I'll be coming I'll be coming Hey, 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 hey Ella baila como la brisa Can you feel the, can you feel the movement Y va al mundo con su sonrisa Growing like the waters, dancing like the breeze El mar se mueve con su carrera I'll keep it to beat Y llama las nubes con su mirada Watch me grow Ella baila como la brisa Y va al mundo con su sonrisa El mar se mueve con su carrera Y llama las nubes con su mirada Surocari ku ye ye Surocari ku ye ye Soro caricu ye ye, omode, 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 sorobambio, tamba y oco bamba, 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 sorobambio, tamba y oco bamba. zorro carico yeye ómodé hómodé zorro bambío bambayo ADAM рыба zorro bambío bambayo bambayo Zoro, bambío, damba, yoko, bamba Zoro, bambío, damba, yoko, bamba